¿Qué tal mi gente? Carol Middleton es la que está salvando la vida, ya no sólo de Kate Middleton, su hija, sino la de la monarquía. Y fijaros que el rey Carlos no la tragaba porque al final era una persona que le estaba haciendo un poco de sombra en el sentido de que estaba teniendo más tiempo con los nietos desde que nacieron, más que él mismo, ¿no? Entonces le tenía un poco como de celos, de envidia. Bueno, vamos a ver también el estado de salud del rey Carlos III, como sabéis hace dos días, tres días ya casi fue ingresado el rey Carlos. Hoy es el tercer día, mejor dicho, y no se sabe nada al respecto. Están un poco, creo, que en teoría entre ayer y hoy debería ser el día de alta. En teoría, si lo operaron el viernes, el domingo tendrían que haberle dado de alta. Si ayer no fue así, sería hoy, lo más tardar, si no hay ningún tipo de complicación, que parece que fue un éxito. También se dijo aquello de Kate Middleton. Y fijaros, entubada y en cómo ha inducido, pero fijaros, ¿no? Siguen las mismas informaciones. El rey Carlos III visita a la princesa de Gales. Esto es lo último que tenemos, al menos aquí en España, y he estado viendo también en The Sun y en algunos medios digitales londinenses. Y no hay novedades. Es decir, todos hablan de que hace dos días fue ingresado, hace tres días fue ingresado. Son las noticias que hay al respecto sobre el rey Carlos, con lo cual no hay ninguna novedad al respecto. Estaré al tanto de todo esto, por supuesto. Y bueno, vamos allá. Vamos allá con Carol Middleton al frente de la familia durante la hospitalización de Kate Middleton. Está siendo un salvaguarda para todos, ¿no? No solamente para su hija, que bueno, seguimos sin saber si sigue en coma inducido o ya está consciente. Oye, se decía en algunos medios digitales que estaba leyendo cartas, ¿vale? Que estaba leyendo cartas, que estaba más animada. Entonces, no sé hasta qué punto esta información puede que sea verdad, pero a lo mejor eso fue los dos o tres primeros días y a lo mejor lleva días ya despierta, tranquila, animada, en fin, y habiendo pasado el mal trago, ¿no? Bueno, ahora que la princesa de Gales se encuentra hospitalizada, su madre está haciendo todo lo posible porque sus nietos mantengan su rutina habitual. Bueno, yo creo que qué mejor que un abuelo, una abuela o una tía o un tío ayuden en este caso. Lo han hecho siempre, pero siempre es bueno saber que en las duras, ¿no? En las malas, pues está ahí. También ha estado con su tía, los niños, los tres, más los tres que tiene la propia hermana, ¿no? Con lo cual, creo que aquello es un regimiento, en fin. Todavía quedan algunos días para que Kate Middleton, ingresada desde el pasado martes en la London Clinic, donde ha sido sometida a una operación abdominal, pueda abandonar el hospital y regresar a la residencia familiar, donde continuará con su convalescencia. Mientras tanto, su marido, el príncipe Guillermo, ha limpiado su agenda de compromisos profesionales. Ahora, si entendemos por qué lo ha hecho, estaba, si sigue en coma o ha estado en coma, evidentemente incluso aunque lo hubiera estado un par de días, yo creo que por prevención, por precaución, por todo, ¿no? Por lógica, no es lógico que esté trabajando a sabienda que hace varios días tu mujer ha estado en coma inducido o aún lo sigue, que no lo sabemos, ¿eh? Desconocemos si aún lo sabemos en cuanto a la información prestada ayer en fiesta de Concha Calleja. Así que veremos, veremos. Yo estaré al tanto de la última hora, ¿no? Pero bueno, continuamos con la madre de Kate Middleton, que es la que está tomando un poco el timón de la casa real. No en la representación, que eso se estaría haciendo cargo en teoría Camila Parker, pero realmente de lo importante que digamos que es lo interno, los niños y demás, pues bueno, está prestando bastante ayuda. Como de costumbre, cuenta con la ayuda de María Turrión Borralo, pero parece que quien maneja el timón del día a día de George, Charlotte y Luis es Carol Middleton, que vive junto a su marido Michael a pocos kilómetros de Adelaida Cottage, la residencia de los Príncipes de Gales. Esto también hace que sea más fructífero y más fácil, más sencillo todo para ellos, ¿no? El hecho de que en un ratito esté en la casa real. Bueno, así lo explica la experta en realeza Ingrid Seward en Hello, lo que viene siendo hola aquí en España. Los Middleton son una familia muy unida y Carol es una abuela muy implicada. Estoy segura de que está al frente de la familia, además de estar haciendo todo lo posible para asegurarse de que los niños mantengan su rutina habitual a pesar de la hospitalización de su madre. Incluso también se estaba diciendo, por eso digo que es muy extraña esta información, que yo no digo que no haya estado entubada, pero que a lo mejor ya no lo estará, porque incluso se estaba diciendo que había tenido videollamadas con los niños, ¿no? Entonces, con sus hijos. Entonces yo creo que a día de hoy no lo estaría, pero es una teoría mía, no es información, quiero dejarlo claro, ¿vale? Bueno, así mientras el Príncipe Guillermo sigue manteniendo la costumbre de llevar a los pequeños al colegio todas las mañanas y luego la abuela Carol los recoge y los acompaña a las numerosas actividades extracolares y deportivas, tornándose con María, la niñera, que por cierto es española, Pipa, la hermana de Kate, también está arrimando al hombre pese a ser madre junto a sus hijos, a su marido James Matthews y a los pequeños Arthur, Michael William, Grace y Rose. Fijaros que tiene también tres hijos y en alguna ocasión se los ha llevado a su casa y estamos hablando de seis, ¿no? Decían que tres son multitud, pues seis ni os cuento. Y sobre todo cuando se conocen los primos, la ilusión, ¿me explico? Bueno, no cabe duda de que estará portando un granito de arena llevándose a sus sobrinos a tomar el té y ese tipo de cosas, duda, ayuda, invitando a los nietos a tomar el té y cosas así. Dado que Pipa tiene su propia familia a la que atender, quien ha quedado a cargo del día a día de los pequeños es su abuela materna, reitera Seawar, una revelación que no sorprende y es que los pequeños han demostrado tener predilección por ella, que en su día declaró que cuando reciba a los niños en su finca de Bayshire no escatima esfuerzos para entretenerlos. Corremos por las colinas, trepamos por los árboles, atravesamos el túnel del parque infantil. A ver, a las abuelas se les quiere de todas maneras, ¿no? Pero Maxime, si para colmo, parece que es bastante joven, ¿no? Tiene 42, Kate Middleton, no sé con qué edad la tendría, pero mucho más de 62, 63, no aparenta y bueno, el hecho de una abuela que se tire contigo al césped, al suelo, a los árboles, trepe, bueno, eso hace que te los ganes un poco más incluso, ¿no? Que juegues con ellos. Mientras pueda hacerlo, seguiré haciéndolo, ¿no? Lo lógico, lo que os decía, ¿no? Mientras que pueda, lo lógico es hacerlo, ¿no? También cocino con ellos, nos divertimos bailando y montamos en bici. Parece que al menos en el pasado Carlos III tenía celos de Karol, ya que podía ser pasar más tiempo con sus nietos. Fijaros lo que os había dicho al principio del vídeo y es que tenía entendido eso, ¿no? Que bueno, al final, lo mismo que pasa con Paloma Rocasolano y Sofía. Al final es increíble que Paloma Rocasolano haya pasado más tiempo y fecha más importante como pasar unas navidades con sus nietas y que no lo haya podido pasar Sofía, ¿no? Desde hace varios años. Es así. Al final, este tipo de celos entre con suegra es normal. Y Carlos sigue ingresado por su reciente operación de próstata. La implicación de Karol seguramente sea una auténtica bendición para la familia totalmente, ¿no? Y la verdad que sigue preocupando tanto el uno como la otra. Es decir, ni con Carlos III tenemos ninguna información más cuando en teoría en el día de ayer, como máximo en el día de hoy, ya debería estar dado de alta. Y en cuanto a Kate Middleton hay cosas contradictorias. Es decir, ha podido estar entubada, pero yo creo que a día de hoy no. Pero es mi teoría, ¿vale? ¿Por qué? Pues sencillo. Al final, realmente, no se ha dicho... O sea, se ha estado comentando, perdón, al contrario, se ha estado comentando que ha hecho videollamada con los niños, que ha recibido cartas y está más animada. Y esto lo dijo Angela Levin, digamos, la peña fiel de Gran Bretaña. Y digo yo que cuando ha sucedido eso y han informado sobre eso, es porque tienen información de que actualmente está hospitalizada, pero consciente, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Yo estaré al tanto de cualquier novedad, como sabéis. Así que suscribiros, dadle a la campanita importante para que os lleguen los avisos de los videos directos. Nos vemos en el siguiente video, mi gente. Un saludo.